Hijo, ya tienes todo. Sí, abue. No quiero volver a pisar esta casa que me trae el recuerdo doloroso de mi madre. Y también de... de él. Ni lo menciones. Tu padre siempre fue un ruin. Mi papá no es malo, abuela. Ya está pagando muy caro su error. Es necio. Y eso mató a mi mamá. Me dijeron que en la fiesta ella le insistió en manejar. Pero él no quiso. Siempre en su postura de machito. Y por ese estúpido machismo siempre se opuso a que estudiaras gastronomía. La única que siempre te apoyó fue tu madre. Así es. Solo mi madre. Bueno, niños. Vámonos ya. Ustedes ya no tienen nada que hacer aquí. Yo no me voy a ir. Pero, Jocelyn, ¿qué vas a hacer sola en esta casa? Esta es mi casa. Es la casa de mis papás y no me da miedo quedarme sola. Además, pronto me voy a ir a estudiar a Canadá. Conseguí una beca, así que estaré poco tiempo aquí. Hermanita, qué gusto me da por ti. Pero no quisiera que te quedaras aquí. Voy a estar bien. Me da mucho gusto que te hayas ganado la beca para estudiar relaciones internacionales en Canadá. Sí, papá. Lo único que me duele es tener que dejarte en este lugar. No te preocupes, mi amor. Aprovecha las oportunidades que te da la vida. Yo estoy bajando por lo que hice. Soy culpable de la muerte de tu mamá. Ay, ya. Sí, hija, es la verdad. Si yo no hubiera sido tan necio, mi esposa, mi madre, es que yo nunca me voy a perdonar su muerte. Nunca. Me duele muchísimo verte así, papito. No, 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 mi niña. No, por favor. Es el pago que tengo que hacer por mis malas decisiones. Mis errores. Pero es que tú tienes una vida por delante. Aprovechalo, sí. Voy a estar yendo y viniendo, papá. Porque no pienso dejarte solo. No pienso olvidarme de ti. Gracias, mi niña. ¿Cómo estás, hermano? No quieres saber nada de mí, ¿verdad? Dale tiempo, papá. Ha sido muy difícil para él asimilar la muerte de mi mamá. Pero estoy segura que recapacitará. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Sóplale, mi amor. Ay, mi amor. Mi amor, qué linda sorpresa. Muchas gracias. Felicidades, mi amor. Yo cociré el pastel. Espero me haya salido bien. Seguro te quedó riquísimo. Pero no te hubieras molestado, mi amor. Tú sabes que desde que mi mamá murió, a mí no me gusta festejarme. Lo sé, mi vida. Fue una noche muy triste. Mi mamá murió el día de mi cumpleaños. Siempre voy a recordar eso. Sé que se convirtió en una fecha muy triste. Pero ahora será diferente. Será un día de alegría. Pues, no veo cómo, la verdad. Porque hoy quiero darte el mejor regalo. ¿Qué? Estoy embarazada. No. Mi amor. Mi amor. No es el hombre más feliz del mundo. Gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo. No me lo creo. Voy a sentir. Qué emoción. Lo voy a consentir muchísimo. Voy a traer un vino para que brinden ustedes y yo brindaré con agüita de jamarita. Ay, me da mucho gusto que vas a ser papá. Pero también vine a decirte que mi papá ya va a salir de prisión. ¿Qué? Pero si todavía no se cumplen ocho años. Lo dejaron salir antes por buena conducta. Debería alegrarte que le redujeron la condena. No, 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 no me interesa. Yo no sé por qué te empeñas en amargarme la vida con ese recuerdo. Literalmente eres la única que no ha dejado de verlo, Yocelyn. Sí, yo me fui a Canadá, pero no me iba a olvidar de él. Tampoco de ti, ni de Maricruz, ni de la abuela. Por fin en casa, papá. Mi casa. Tantos recuerdos. Madla. Ni más. Recuerdo cuando compramos esta casa. Y es que por mi culpa... Ya, ya, papá. Ya no te atormentes con ese recuerdo, mejor conserva los mejores momentos al lado de mi mamá. ¿Y tu hermano? ¿Él sabe que salí de la cárcel? Sí, sí sabe. Ya habrá tiempo para que se vean, papito. Mira, papá. Mi título. Por fin me gradué como licenciada en relaciones internacionales. Y con muchas felicidades. Me siento muy orgulloso de ti. Yo nunca te agradecí por no dejarme solo. No. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video.